Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. Es peligroso. ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno, ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! Eh, saldremos de esta. Los dos. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?